Seguimos en esta transmisión especial que realiza la revista AVI Latinoamérica desde la quinta versión de Tecnomultimedia y poco en México. Nos acompaña ahora AVI Melamed. AVI, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes más bien aquí por recibirnos, ¿no? Bueno, AVI, cuéntanos por favor de tu compañía, de un poco de la historia de la compañía, ¿dónde está basada, dónde tiene presencia en América Latina? Bueno, nosotros como empresa en tecnología enfocada en audiovisuales, comenzamos en Venezuela, hace ya más de 20 años, una cosa y otra nos hizo, nos vimos con la necesidad de abrir oficinas en Miami para la parte de distribución, logística, y teniendo pues esa oficina hemos ido creciendo poco a poco, teniendo clientes en otros países de Latinoamérica, como Colombia, Chile, Bolivia, Panamá, entre otros. Y ahorita estamos abriendo esta nueva sucursal, empresa en México, representando una empresa de Silicon Valley que se llama Enlighted, en la que trata básicamente es llevando el inter... Disculpa, me te interrumpo. Ok. Antes de contar, quisiera que me contaras un poco de la compañía. Ok. Y ya ahorita yo sé que es una de las novedades que trabajo yo a la feria. Así es. Y ahorita hablaremos un poco más a profundidad de la nueva compañía. Pero quisiera que me contases un poco, antes de comenzar me decías que es una empresa familiar. Sí, ha sido siempre familiar. Comenzamos en Venezuela y bueno, otra vez, como prácticamente en el mundo en el que vivimos, y todos nuestros proveedores estando afuera, nos vemos con la necesidad de abrir la oficina en Miami para el tema de distribución logística. Y a raíz de eso, pues también, teniendo relaciones, amigos en otros países, hemos logrado entrar en, estar trabajando en, pues sí, en la parte de distribución, ¿no? Audiovisual. En Colombia, en Chile, en Panamá, entre otros. Y ahorita, pues bueno, estamos probando, probando, tenemos buenas proyecciones, buenas expectativas aquí en México, y por eso estamos abriendo esta empresa Joy Soluciones Creativas enfocada en el mercado mexicano. Ok. Entonces, ¿es parte de la segunda generación de la compañía? Es correcto. En eso estamos, llevándole, pues sí, la generación de relevo, pues, ¿no? Igualito, la primera sigue estando ahí también de cabeza y el chiste es empalmar y seguir y continuar y crecer. Ok. Esto es padre, ¿cierto? Es correcto. Sí, sí, ya. Correcto, bueno. Esta oficina en México ya lleva un año, ya lleva, me decías que había estado abriendo un poco más de un año. Hace, sí, hace relativamente, pues prácticamente, hace un año fue que se oficializó legalmente la empresa y le hemos, le hemos, bueno, se ha estado construyendo, ¿no? Sembrando, armando el esquema, armando la logística, armando, pues sí, el negocio como tal para que funcione y ya de alguna forma creemos que estamos ya listos para salir al mercado y es lo que estamos haciendo justamente aquí con ustedes en el evento, anunciando la alianza que estamos teniendo, que acabamos de tener hace, bueno, relativamente hace poco con esta empresa Enlighted. Ok, bueno, hablamos de Enlighted. ¿Cuál es esta compañía y cuál fue la alianza que se anunció ayer justo en el marco de la pega? Estamos, bueno, se anuncia que Enlighted está entrando al mercado mexicano en alianza con los otros, cuando hay soluciones. ¿Quién es Enlighted? Enlighted es una empresa de Silicon Valley que lo que se enfoca es básicamente en llevar los bienes raíces comerciales al Internet de las cosas. ¿Qué queremos decir con esto? Pues básicamente tener un, poder tener un monitoreo, un control mucho más eficiente y absoluto de los espacios, de los espacios comerciales como edificios, oficinas, hospitales, universidades, bodegas, centros de distribución, manufacturas, plantas y todo esto lo logramos a través de sensores. Los sensores básicamente se conectan a cada foco que haya dentro del edificio y ese sensor te va captando todo lo que es temperatura, cuántas personas, presencia, cuántas personas están pasando por ese espacio, te capta consumo de energía, te capta cantidad de luz de día natural que hay y con toda esta data pues ya el sistema se autogestiona y logras tener ahorros de hasta 70, 80% de energía caso por caso. Además el ahorro pues tiene un universo infinito de aplicaciones para desarrollar dependiendo de cada caso. Retailers por lo menos se aplica mucho en el tema de ver cuál es el flujo, el tráfico de gente, por dónde están pasando más, por qué pasillos, por qué anaqueles, a qué hora, cómo pasan, cuándo pasan y en base a todo eso pues se hacen los ajustes pertinentes ¿no? para que sea más productiva la empresa. Correcto, bueno. ¿Esta empresa van a estar ustedes de la mano para llevarla a toda América Latina o inicialmente solo a México? Los planes es América Latina completo, estamos comenzando pues en México, de hecho justamente estamos haciendo los primeros pasos aquí en México, ya tenemos potenciales clientes que están más que interesados y nos están esperando por nosotros en la parte de permisología que tenemos que tener para poder hacer la importación de una manera correcta pues ¿no? hacerla como hay que hacer y que sí, que están esperando pues básicamente por nosotros. Ya tenemos varios planes pilotos que vamos a estar desarrollando, parques industriales, universidades, corporativos. En Estados Unidos por lo menos, un ejemplo, AT&T lo tiene instalado en más de 300 edificios este sistema, este AT&T lo tiene Google, también lo está usando, Facebook, LinkedIn, Tesla, HP, Cisco. ¿Por qué lo usan estas? O sea, si este tipo de empresas están usando esta tecnología es porque obviamente ven algo más allá que apenas estamos comenzando a traer acá al mercado mexicano y a toda Latinoamérica es la idea. Y lo traen de la mano, aparte de la solución tecnológica que es increíble, se apoya mucho con un modelo de negocios bien llamativo para clientes, se llama el GEO, que es el GEO, es Global Energy Optimization. ¿De qué trata? Es un sistema de financiamiento donde el usuario final pues no tiene ni que invertir ni arriesga tampoco al momento de meterse en este tipo de proyectos, simplemente va pagando en base al ahorro que va teniendo en su consumo de energía. Correcto. Bueno, y sin duda el Internet de las Cosas es uno de los temas que va a tener la industria muy ligada en los próximos años y para ustedes es una oportunidad grandísima. Para nosotros y para todos nosotros, ¿no? Porque de hecho también una de las aplicaciones que se está comenzando a usar es para el tema de reservas de las salas de conferencias en los corporativos. Muchas veces la gente en su sistema manual o enábulo o como lo manejen reservan una sala pero no la usan porque se suspende en la reunión o lo llegaron tarde, etcétera. Con este tipo de aplicaciones tú puedes en verdad estar monitoreando en vivo o directo si la sala está ocupada, con cuántas personas está ocupada, qué temperatura está y ajustar todo el ambiente para que sea el más óptimo y más cómodo, confortable para los ocupantes, ¿no? De la sala o de la oficina. Correcto. Menuda bien. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Esperamos que le acabe muy bien estos dos días de feria que restan. No, pues excelente. Gracias más bien por tenernos acá. La feria ha sido, pues bueno, mucha muy buena aceptación, muy buen flujo de gente, muy contentos de estar acá y esperemos seguir con ustedes en todas las que vienen. Seguimos más adelante con más entrevistas en esta transmisión especial que realiza la revista AVI Latinoamérica desde Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!